Máscota de famosos No, 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 sé que te gusta, pero hoy no, hoy no Hoy estamos con Tina Tina Turner Tina Turner, miren lo que es Tina, por favor Pero obviamente no puedo evitar esta pregunta ya de entrada ¿Por qué Tina Turner? Tina Turner Sabemos que te gusta la música, pero aparte Sí, pero en realidad nunca escuché mucho de Tina Turner Todavía sigo sin escuchar mucho de Tina Turner Pero mirá, lo puse en Facebook Que le puse una foto de ella Que yo no la conocía todavía personalmente Tenía la foto nada más Y un oyente de la radio En esa época Me puso, es negra, yo vivía en Palermo Es negra de Palermo Y si Tina Turner hubiera sido uruguayo, hubiera nacido en Palermo ¿Seguro? Y fue el más lindo que me gustó Y claro, Tina solo Quedaba como vacío Entonces ella llamaba Tina Turner ¿Cómo encontraste, cómo dijiste Tina es mía? ¿Por qué? ¿De dónde salió? Yo cuando vivía con mis viejos Tenía dos perros Todavía tengo uno de ellos El Fito y el Jazz El Fito Se murió ¿Por Fito Pades? Por Fito Pades, se lo puso a mi hermana Muy bien El Fito se murió el año pasado En diciembre Con 22 años Sí, un Highlander Que era una cruza de pequinés Y fue mi perro de Tipo, yo lo tuve a los 15 años Hasta Hasta el año pasado Durmió conmigo 16 años Entonces era una historia con el Fito tremenda Pero ese era chiquito también Era chiquito Después tenía el Jazz Que es un cimarrón Que todavía vivía con mi madre Que tiene 15 Y cuando me mudé Me quedé sin perro Porque me parecía injusto Sacarlos de mi casa A los otros dos Era su casa Entonces los dejé con mis viejos Y Estaba como enloquecido Bueno Tengo un amigo Fernando Persi Y Pato la mujer Que quieren mucho a los animales Tienen como 8 perros Y le dejaron unos perros tiraditos a la casa En una cajita 8 perritos Y la vi por foto Y estaban todos los hermanos En la caja Y ella de afuera Dije Esta ya es bardera Y tiene el guantecito blanco Mostrala Que ahora se le nota mucho menos Porque creció Y le quedó chiquito Pero era toda la patita blanca Toda la patita blanca Y era toda negra De pelo corto Y la trompa marrón O sea Nada que ver con lo que es ahora Me engañaron La elegí por la foto Dijo Voy a buscarla Que tiene la manchita blanca Cuando fui a la casa Le vi en Medanos de Salimar Estaban todos los perritos A la vuelta Y vino derecho Vino a hacer una fiesta O sea Ella también dijo Vos sos para mí también De la foto Ay va Bueno Y cómo es Tina en tu casa Cómo se porta Estás vos casado Recién casado Así Nuevito La conocí a mi señora Con Tina Tenía La fuimos a buscar juntos Fue lo primero que hicimos Como novios Bueno Tiene todo un significado Tina Y mi señora Nunca había tenido perro Y lo cual era un desafío Para ella Y para las dos Este La vive llevando A la veterinaria Ya le digo No Mirá que los perros Yo toda la vida tuve perro Este Es normal Es normal Es normal No pasa nada Ya arranca Nunca me creé Pero Fue como una relación Divina Se adaptó a Ya nos vamos tres veces con ella Elegimos casa Que sea apta para Tina Perfecto Dentro de nuestras posibilidades Que tenga por lo menos Un lugarcito Para que esté la perra cómoda Porque aparte Es grande la perra O sea No es la Se acomoda en cualquier lado Igual es tremenda vaga Este Nosotros estamos afuera El sol Y ella está adentro Y la tenemos que andar Arrastrando para que salga Este Pero cuando sale Le encanta Le gusta la playa Le gusta mucho el agua Entonces nosotros llegamos Y tenía su correita Y aparte Tenía una bolsita de nylon En la cola Dieguito Exactamente Que me parece Impecable Es lo que sé No importa como sea El tema era que vos juntás Ahora ponen unas Como unos dispensadores De bolsita Yo que sé Si vos Traer a tu casa No vas a esperar Que vayas a la Yo Tina siempre hace Es muy educada En ese sentido Nunca hizo adentro Ni de cachorra Este Pide para salir Y si no Yo la saco a pasear Dos o tres veces por día Cuando llego Cuando me voy Siempre sale a una vuelta Y es el despertador De las mañanas Siempre Lengua viva Bueno aparte De Ciudad Ventura Que te recomiendo Que la lleves Que es un lugar divino Y que vayas a pasear A ver pescaditos Y cachorros Y todo lo que hay En Ciudad Ventura Te vamos a decir Que te vamos a regalar Frost Para que tengas Super Premium Es para ella Pero acá Acá la estrella Y la famosa Es ella Es mascota de famoso Pero es ella La famosa Acá hoy Mira de reojo Con esa peculiaridad Que tiene que mirar de reojo Es rara Es como Bueno Dieguito Muchísimas gracias Por tu tiempo Y muchas gracias Por presentarnos A Tina Turner Alucinante La perra divina Mirá Miren lo que es Por favor Ahí está Última toma Espectacular Foto